¡Suscríbete al canal! Aprovechando que no está hoy mi querido compañero Fernando Butasoni, que me impide nombrar al expresidente Mujica en los programas, yo no puedo dejar de que se cierre esta tertulia de hoy sin hacer una referencia a las declaraciones de Mujica que se conocieron ayer. No las voy a repetir porque el término es muy ordinario y la gente ya lo escuchó, pero esta vez Mujica no solamente es ordinario como ha sido en otras tantas ocasiones, sino que además es imprudente, tremendamente imprudente. Más allá de ese término en particular, después se permite decir que Argentina y Brasil, que son nuestros principales socios comerciales, en el que él quería ir en el estribo de uno en un momento y en el estribo de otro en otro momento, están actuando como repúblicas bananeras. O sea que ya hay un agravio diplomático a los países vecinos inaceptable. O sea, lo de Mujica es, como decía hoy Valenti sobre la violencia, en reiteración real. Sigue repitiendo cada tanto algún tipo de comentario que parece que considera que es divertido o de alguna manera... Las versiones son en el diario El Mundo, ¿no? De España. Si querés las leo yo. Dice, al ser consultado sobre la situación de la región, particularmente de Argentina y Brasil, Mujica dijo que se están cagando arriba de la mesa los vecinos y siguió, ¿no? La puta que lo parió, qué desastre, parecen dos repúblicas bananeras, no sé cómo van a salir de sus respectivas crisis, sobre todo Brasil, que está más complicado. Parece una telenovela. Y nos metemos con Sendik porque falsifica el título. Creo que la lectura que ha hecho Romina me exime de más comentarios. Muchas gracias. ¿Los demás siguen con eso o van patrolar? Yo sobre eso, como intento que esta tertulia eleve su punto de referencia y de Miran, no voy a decir una palabra porque realmente no me representa. Aunque uno pudiera estar de acuerdo con los criterios que un ex presidente diga eso, no me representa. Yo quiero decir que me alegro de lo que sucedió en la Asociación Uruguaya de Fútbol con la oferta de Nike. Porque además de que le va a permitir en el futuro a la AUF tener mucha más plata, nos ha demostrado cuánta plata se perdió y alguien se ganó en el camino, todos sabemos quién, con el tema del auspicio de la camiseta, etc. Esperemos que la vestimenta esté en la altura de la Asociación Uruguaya de Fútbol y que le dé la plata que corresponde. A mí me molestó mucho el lunes pasado escuchar al presidente Vázquez decir que esta unidad que se nota entre la familia, los docentes y los estudiantes demuestra que se ha iniciado el gran cambio del ADN de la educación. Bueno, digo, creo que la gente que estaba allí se debe haber mirado a los ojos diciendo de qué está hablando el presidente de la República, qué nos está vendiendo. Decir que se ha iniciado el cambio del ADN de la educación porque hay colaboración en las escuelas, digo, es algo. Lo digo además en un día como el de hoy, donde más de 100.000 niños no fueron a clase porque una señora le pegó una cachetada a una maestra, ¿no? Dispronto. Me lo trompaba. Bueno, digo, yo escuché, decía, tiene un hematoma leve en la cara, ¿no? En fin, ¿qué es un hematoma leve en la cara? Pero de todas maneras, digo, que ese centro educativo se cierre y se haga una jornada allí de reflexión, etc. Lo comprendo. Que se cierre en todas las escuelas de Montevideo me parece un disparate, me parece increíble que las autoridades lo permitan. Yo creo que, puedo referirme a los temas de los que mencionaron, creo que en el tema de este paro hay un grave error del sindicato, se están perdiendo la enorme oportunidad de realizar jornadas activas de discusión del tema de la convivencia en el sistema educativo. Yo creo que eso, lo sé como hoy, no se está pensando como una alternativa mucho más proactiva, mucho más digna, mucho más coherente del plan del movimiento sindical. Es grave la violencia, yo no minimizo que haya violencia sobre los docentes, pero creo que es imprescindible también trabajar con las familias para crear un clima diferente, construir un clima diferente en el tema. Respecto al tema de Tenfield, 4.7 veces más se va a pagar que lo que se ha pagado hasta ahora. Lo único que yo dejo colocado en ese tema es qué pasa con las transmisiones deportivas. Si las propias transmisiones de los goles, etc., también no están pasibles de no tener acuerdos de este tipo, que lo que hacen es, en definitiva, sacar recursos... Las imágenes de televisión. Sí, las imágenes de televisión, el tema, la autorización para las transmisiones. Y quiero una nota positiva de la ciudad, que empieza con 10 lugares, pero va a terminar en 100, que es Montevideo Inteligente. La idea de, empieza con 10. Pero 500 termina, ¿no? Bueno, en este año con 100 y va a terminar con 500. Hacer que haya muchos lugares para Wi-Fi en la ciudad, que permitan, aparte de otras cuestiones del convenio con Antel, lo que pasa es que son de las cosas interesantes en Montevideo porque se significa... Wi-Fi libre. Wi-Fi libre en espacios públicos de la ciudad. En una puntualidad inédita para la tertulia de los jueves estamos terminando, ¿no? Demuestra que la medida sindical anunciada produjo su efecto. Señores, Esteban Valentí, Carlos Ramela, Antonio Mercader, Miguel Fernández Galeano. Gracias, ¿eh? Gracias. Chao. Nos reencontramos el jueves que viene. Ustedes sigan que enseguida se vienen las noticias actualizadas a medias mañana con Nicolás Batalla y después nos vamos en contacto con Israel. Vamos a estar volviendo también a los temas de actualidad y se vienen las recomendaciones de Rosario para el fin de semana del patrimonio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!